Yo soy el abogado Jonathan Shah. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este video. Vamos a conversar sobre evidencia y cómo el paso de la evidencia forma parte del sistema que utilizamos para darle la mayor probabilidad posible a nuestros clientes de que puedan ganar sus casos de asilo político. La parte de alistar y entregar la evidencia al juez de inmigración es una parte clave en nuestro sistema para ganar el asilo político. Cuando nosotros entregamos evidencia al juez de inmigración, tratamos de que sea totalmente organizada y que sea evidencia relevante al caso. Queremos que el juez no se pierda entre cientos y cientos de páginas de traducciones y cosas que no son tan relevantes, sino que nos enfocamos directamente, específicamente, en las partes de la evidencia que puedan afectar el caso de nuestro cliente. A veces hay personas que tienen la idea de que tenemos que mandar cientos y cientos de documentos y páginas al juez de inmigración para que pueda ganar su caso de asilo político. Y lo que tratan de hacer es cubrir todas sus bases. No olvidar nada y entregar demasiado documento al juez de inmigración, pero ¿qué pasa ahí? Es similar a, no sé, una bebida de limonada. Si tienes azúcar, limón, todos los ingredientes, pero le echas demasiada agua, ya no sabe a nada. Y eso es lo que pasa con la evidencia en los casos de asilo político. Entonces, en nuestro sistema, para darle la mayor probabilidad de ganar su caso a nuestros clientes, nos enfocamos mucho y tratamos de cuidar mucho para que sea evidencia relevante, que puede tener un impacto fuerte en el juez de inmigración y no se pierda esa evidencia entre cientos y cientos de documentos que no son tan relevantes. Porque el juez de inmigración y el fiscal al fin son trabajadores dentro del gobierno federal. Ellos no quieren ver cientos y cientos y cientos de documentos, simplemente no lo van a hacer. Y quizás el documento importantísimo para tu caso se va a perder entre muchos documentos que no son tan importantes. Entonces, en nuestra evidencia, realmente nos enfocamos mucho en eso para que sea muy relevante. Normalmente son dos clases de evidencia. La primera clase de evidencia pueden ser documentos que la persona trae consigo al país de Estados Unidos, de su país de origen. Pueden ser fotos, cartas, reportes de policía, cualquier cosa que la persona puede traer. Es importante escuchar esta parte sobre esa evidencia. No hace falta, y voy a repetir porque lo veo mucho, no hace falta falsificar documentos. Es demasiado obvio cuando el cliente trata o el inmigrante trata de inventar evidencias. Entonces, nosotros frecuentemente vemos documentos que mandaron a hacer. ¿Y cómo es que nosotros vemos? Hemos hecho tantos casos que ya sabemos cómo se ven esos documentos. Y hay que recordar que el gobierno federal, el fiscal, puede pedir a la persona que envíe sus documentos originales si es que ellos llegan a sospechar que es un documento falsificado. Entonces, nosotros siempre tratamos de cuidar y tratamos de ver que nuestros clientes pueden apoyar su copia del documento que nos enviaron por correo electrónico con un documento original que realmente viene de su país de origen. Entonces, no hace falta falsificar documentos porque la ley de asilo político toma en cuenta que las personas vienen huyendo de su país y muchas veces no pueden traer documentos y no exige que el cliente tenga documentos. Entonces, si tú tienes muy pocos documentos o fotos o cartas de tu país de origen, no hay problema porque luego nos apoyamos en la segunda parte o la segunda clase de evidencia que son condiciones del país. Como abogados, nosotros empezamos a buscar documentos del país. Pueden ser reportes, cualquier cosa que demuestre la situación del país. Usamos mucho el Departamento de Estado de Estados Unidos y los reportes que ellos producen sobre la situación de los derechos humanos en el país de origen de nuestro cliente. Buscamos en los periódicos y los medios de comunicación diferentes reportes sobre diferentes eventos y tratamos de demostrar al juez que lo que nuestro cliente está diciendo en su relato y con su evidencia es cierto porque pueden ver otras fuentes de información demostrando que esas cosas están sucediendo en ese país. Y entre las dos clases de evidencia, lo que el cliente puede traer y los reportes y los estudios que nosotros sacamos, normalmente podemos formular una historia que puede demostrar al juez que el punto de vista de mi cliente es específicamente si es algo que puede suceder en su país porque hay otros reportes que muestran que esas cosas están pasando. Cuando tengamos nosotros en nuestra oficina, ese paquete de evidencia lista, tenemos un sistema en donde colocamos un número en cada página de la evidencia que vamos a entregar y luego vamos a escribir un argumento por escrito. Vamos a hablar de eso en otro video, pero ese argumento escrito se refiere a cada página de la evidencia. Entonces, si yo digo, por ejemplo, mi cliente fue a, no sé, una estación de policía, hizo un reporte con la policía, luego tengo ahí, fíjese en página tal de tal del paquete de evidencia y el juez viendo mis argumentos puede abrir la evidencia y encontrar la página a la que yo me refiero en mi argumento por escrito. Y eso realmente ha dado muchísimo resultado. Es un detalle que nos diferencia a nosotros de otros abogados de inmigración que no se toman el tiempo para hacer, tener esa organización. Pero nosotros queremos hacer que para el juez sea muy fácil leer el argumento y encontrar la evidencia que corresponde a nuestro argumento. Es súper fácil para que el juez, imaginándonos que quizás es un flojo o quizás quiere ir a la casa o no quiere dedicar mucho tiempo. Bueno, es demasiado fácil. Él lo puede buscar rapidísimo y no causar trabajo extra al juez de inmigración. Entonces, ese es el sistema que nosotros usamos para esa evidencia. Normalmente, toda esa evidencia se debe entregar 30 días antes de la última audiencia para que el juez y el fiscal tengan tiempo de revisar esas evidencias y quedar quizás convencidos de la veracidad de la historia de nuestro cliente. Un punto más que quiero compartir en el video antes de terminar es de que esa evidencia tratamos muchas veces de anticipar los argumentos de los fiscales y entregar evidencia que podrían cerrar esos argumentos antes de que el fiscal tenga oportunidad de desarrollar ese argumento. Un ejemplo grande sería que cuando la persona sale de su país y vive en un tercer país por mucho tiempo antes de venir a los Estados Unidos. Entonces, anticipando de antemano que el fiscal va a hacer argumentos de que esta persona vivió en un tercer país, ya incluimos la evidencia ahí sobre el tercer país y cómo se tratan a las personas en ese país para poder quitarle ese argumento antes de que él pueda hacer el argumento y ese es otro proceso que diferencia mi oficina a otras oficinas de abogados de inmigración y por eso decimos que tenemos ese sistema que le da la mayor probabilidad posible a nuestros clientes de que puedan ganar sus casos de asilo político en la corte. Te invito a que puedas seguir los enlaces que se encuentran en la descripción del video para buscar más información y para buscar cómo tener una cita con nosotros.